La Universidad General de Bappas Yo de mi casa caminaba era... Andábamos como, a ver... Sin mentirte unos... 30 kilómetros a pie. Para ir hacer la madera de... de alerse y ya con yo con mi hermano y por eso aquí significa la canción siempre con mi hermano siempre íbamos de caballos esas cosas que como siempre caminamos andamos de caballos a pie entonces siempre aquí en esta canción yo y mis hermanos y y y y y y La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo